Superman tiene nueva novia. Henry Cavill, la nueva encarnación del Hombre de Acero, podría estar saliendo con la actriz Kaley Cuoco, conocida por su papel como Penny en The Big Bang Theory. Al parecer los actores se han encontrado el uno al otro en el mejor momento, ya que Cavill decidió poner fin a su romance con la actriz Gina Carano, a quien hemos visto en la última entrega de Fast and Furious, el pasado mes de mayo. Cuoco, por su parte, dejó lo suyo con el músico Brett Bollinger hace bien poco. Y es que a pesar de sus respectivas rupturas, parece que a los actores no les está costando nada rehacer su vida sentimental. Tanto es así que según ha publicado el Daily Mail, la pareja ha confesado que están totalmente hechos el uno para el otro. Y es que las pruebas de su afecto no dejan de repetirse. La última ha sido en Twitter, donde Cuoco ha publicado una foto de sí misma boca abierta ante un cartel de la película El Hombre de Acero, acompañada del texto Todo el mundo a ver El Hombre de Acero, es fantástico en todos los sentidos. Por su parte, Kabil ha confesado que es un gran fan de la serie en la que aparece la actriz y que siempre ha querido salir con ella.